El gobierno regional de Tacna hizo oficial el cambio en su gerente general. Luego de casi un mes de escucharse el rumor, se confirmó la salida de Manuel Yarlaqué y su reemplazo por Pedro Vargas, exgerente de Desarrollo Social y hombre de confianza de Tito Chocano desde la época en que este último era alcalde. Con la resolución 010 del 2012 se daba el cese de Manuel Yarlaqué, mientras que la resolución regional 012 de este año nombraba a Vargas en la gerencia general. Otra gerencia afectada por el cambio de funcionarios es la de planificación y presupuesto, hasta hace unos días encargada a Duberlil y Mache. Se habla también de cambios en una tercera gerencia y en direcciones regionales. Extraoficialmente se señalan las de comercio exterior y turismo, transportes y educación.